Desde hace 30 años, la Escuela de Auxiliares de Enfermería de la CEIBA ha venido preparando a centenares de mujeres y hombres atraídos por esta vocación. Fanny Cerna es una de las aspirantes que llegó desde el municipio de Jutiapa con la esperanza de tener una oportunidad para ser enfermera. Una amiga de la familia me comentó que había un curso que duraba dos años y medio aproximado, que era en enfermería. A mí siempre me ha gustado lo que es el área de medicina y pues no he tenido la posibilidad de entrar a una universidad por la situación económica y el tiempo que está en la universidad. Entonces decidí comenzar por aquí, que siento que es una buena base para poder más adelante darme la universidad. ¿Qué esperas? Pues espero aprender muchas cosas, conocer a muchas personas. Considero que el área de salud es algo muy importante, pues ayuda a todos, incluso no solo en trabajo, sino que en la casa de uno, cuando uno tiene una emergencia. Uno ya sabe cómo actuar, ya sabe cómo poner una inyección o cómo tener un botiquín de primeros auxilios y cómo usarlo. Al igual que Fanny, muchas otras jóvenes vienen aquí desde diversas partes del litoral atlántico, ya que es la única escuela estatal que ofrece esta carrera y también becas. Ya dimos inicio al proceso de admisión para el año 2025. El proceso se desarrolla en varias etapas. La primera etapa es la entrevista, la inscripción y la recepción de documentos. Para esa etapa tenemos la programación desde el día pasado 7 de este mes hasta el 18 de este mes. O sea, todavía ya tenemos unos cuantos días, ¿verdad?, para que toda aquella persona que no haya podido acudir acá al centro de formación, acuda a realizar la inscripción, la entrevista y la presentación de documentos. Sí, actualmente tenemos un grupo que está realizando su servicio social en diferentes centros, ¿verdad?, a nivel de acá del departamento de Atlántida y Colón e Islas de la Bahía. Y de igual manera contamos ya con el grupo que está casi por terminar, ¿verdad?, para desarrollar su servicio social, si Dios lo permite, el otro año. Para este año más de 40 enfermeras auxiliares culminarán su preparación y ya las autoridades iniciaron con la admisión de nuevos aspirantes. El hecho de que me haya motivado a estudiar la carrera de enfermería, pues por la salud más que todo de mis padres, ¿verdad?, porque él es una persona que tiene diabetes, entonces me motivó eso a estudiar el hecho de también poder ejercer lo que es una profesión más, ¿verdad?, y el conocimiento también de que se adquiere en lo que es estudiando esa carrera. Los cursos aquí adentro, todas las clases acá adentro, también tenemos clases extracurriculares, que son talleres con enlaces de mujeres negras y con lo que es SEPROSAP. También, pues aquí es una escuela multicultural, que tenemos personas garífunas, personas misquitas y personas mestizas. Para Telenoticias, en Cámara, Enrique Cruz, informó Luis Lemus.